Hola, en este video vamos a revisar cómo elaborar un formulario en línea usando Microsoft Forms. Soy Gabriela Argumedo y espero que este material sea de su interés. Cursos que vamos a utilizar para elaborar estos formularios son nuestra cuenta de Microsoft Office 365, que otorga la UNAM para los docentes, una cuenta en Microsoft Teams, de preferencia de escritorio, y pues por default tendríamos Microsoft Forms y cumplimos con los dos puntos previos. Para todo esto se requiere una cuenta de correo electrónico institucional. Vamos a revisar cómo hacer formularios y que puedan llegar a verse como incluso este código QR que está en pantalla. Entonces, para poder empezar, empezamos con Microsoft Office 365, que ya en un video anterior vimos cómo tener acceso a este portal de Microsoft Office. Y aquí le vamos a dar el clic en la opción crear y le vamos a dar un formulario. Ya tenemos este formulario. La ventaja que tiene Microsoft Forms respecto a Google, los formularios de Google o otros formularios, es que como este es el institucional, ya están como conectados todos los profesores y estudiantes de la UNAM. Entonces, es muy sencillo poder compartirlo y trabajar con él, porque ya está vinculado con toda la estructura del personal de la universidad y los estudiantes. En Microsoft Forms, bueno, tenemos esta opción de vista previa, que es para que nosotros tengamos una idea de cómo lo van a ver nuestros estudiantes o compañeros. Podemos cambiar los colores. Esto se llama tema, que es básicamente el formato que le vamos a poner. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este. Y ya quedó diferente. Le vamos a dar a vista previa y veamos cómo cambia. Y vamos a ir agregando las opciones. Entonces, este formulario le vamos a llamar ejemplo. Y le vamos a dar clic para ir agregando respuestas. Bueno, en ejemplo puedo poner una foto. Puede ser que la cargue desde mi computadora, que yo aquí ya tengo unas precargadas o listas que elabore con otra plataforma que se llama Canva. Meto la foto y que, bueno, también para trabajar con Canva, está este tutorial en otro video dentro de este material. Y le vamos a dar clic en agregar nuevo. Y aquí en agregar nuevo es para ir agregando las preguntas. Entonces, tenemos de opción múltiple, texto, calificación, fecha, una Likert, que esta me gusta mucho. Esta especialmente como para exámenes. Cargar un archivo o una evidencia o incluso una sección. Cuando agregamos una sección es que la persona que está respondiendo contesta la cara, digamos que la carátula y le da siguiente y nos va pasando a otra sección. Esto puede funcionar para formularios que son muy largos y que necesitamos seccionarlos por temas, por ejemplo. Entonces, el de opción es muy sencillo. Es una pregunta de opción. Es bastante intuitivo. Y tengo la opción 1 que podría ser sí y la opción 2 que podría ser no. Si tengo otra, pues le doy a agregar opción que podría ser tal vez. Y así sucesivamente. ¿Ok? También puedo agregar una imagen a la pregunta. Por ejemplo, para hacer algún examen, por ejemplo, podemos poner la figura de algo y preguntamos algo sobre la figura y que aquí contesten. Y ya quedó. Solo con eso quedó la pregunta. La opción de texto, pues es muy sencilla. Nada más pongo pregunta. O corta o la puedo hacer obligatoria. Y bueno, la siguiente tipo de pregunta es de calificación. Donde puedo preguntar como likes, como en los hoteles o cosas así. Para que nada más llene las estrellitas. Y mi favorito, que es el de Likert. Con este me sirve, por ejemplo, para poner estas preguntas de escala Likert, básicamente, de totalmente de acuerdo, no sé. O en desacuerdo. Preguntas que puedo hacer, por ejemplo. Los cursos en UNA requieren mejora. Puedo usar el siempre, el casi siempre. O el totalmente de acuerdo. Este casi nunca. Y el nunca. Y tenemos como esta gama de respuestas. Y bueno, básicamente es como podemos tener las preguntas en Microsoft Forms. Y tiene esta opción de copiar, que también me gusta mucho. Si hay una pregunta que se va a repetir varias veces, le voy a dar clic en copiar pregunta. Y se repite y nada más cambio el texto. El material, por ejemplo. Hay otra opción de que, por ejemplo, me arrepentí y esta pregunta no la quería aquí. Bueno, le doy con esta flechita a subir y la acomodo en otro lugar. Entonces, con esto ya me queda mi formulario. Le doy vista previa para tener muy claro cómo lo van a ver las personas a las que lo comparta. Me puedo regresar y le voy a dar clic en recopilar respuestas. Aquí tengo la opción de hacer el URL más pequeña o tengo la opción de generar mi código QR. Le doy clic aquí y le doy descargar. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer una presentación y dentro de la presentación necesito meter una actividad dinámica en la que requiero que las personas contesten, puedo generar el código QR que queda así. Ya lo abrí, lo copio y lo pego a mi presentación de PowerPoint. Entonces, puedo estar haciendo mi presentación y pedir que al final contesten este formulario de satisfacción o un quiz o un test. Entonces, esas son como algunas de las funciones. Podemos insertar o copiar el link. Lo copiamos y este link es el que compartimos o el que mandamos a Microsoft Teams. A mí me gusta usar este ya para mandarlo a Microsoft Teams. Y bueno, esto es básicamente. Esta es la opción de abrir en Excel, donde se exportan las respuestas en una hoja de Excel. Y esto también es muy cómodo para poder hacer análisis posteriores a los resultados. Esto sería todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Gracias.